hola mi nombre es alejandro lang soy licenciado en administración máster en administración y soy consultor internacional en materias del management voy a acompañarte a lo largo de varios módulos de este diplomado primero vamos a estar viendo temas sobre lo que es la planificación y la planificación ágil en el día de hoy en las empresas pymes después vamos a estar viendo algo muy importante para lo que es el liderazgo el accountability cómo hacemos que se hagan responsables nuestros colaboradores de toda esta planificación después temas importantes dentro del management que son la negociación y la toma de decisión porque porque al final vamos a tener que estar negociando con proveedores con nuestros colaboradores o con otros líderes dentro de nuestra organización y al mismo tiempo vamos a tener que tomar decisiones para que todo eso que planificamos se haga acción nos vamos a estar viendo y te espero